Bueno, se acaba el Tour de Francia y sí, lo que visteis ayer ocurrió, lo que hizo Pogacar ocurrió, no era un sueño, nadie lo esperaba, yo soy sincero, yo no lo esperaba, no por la calidad del ciclista, sino porque su rival, Primo Rollitz, es un especialista contra el crono, está en un momento tremendo de forma, y yo no esperaba que pudiera, quitarle toda la diferencia en segundos que le quitó, ya no solo eso, que incluso le metió más, y bueno, pues vivimos algo, una emoción tremenda, yo estuve en vilo hasta la meta, la verdad que en líneas generales a mí el Tour me ha encantado, no comenzó de la mejor manera, con aquellos problemas en los que el pelotón pedía calma porque el suelo estaba resbaladizo, mucho público se echó encima de los ciclistas diciendo que tenían que arriesgar, que el ciclismo era eso, pero bueno, finalmente todo se fue solucionando y vimos lo que queríamos ver, vimos carrera, vimos ciclismo, vimos algunas etapas que a mí me encantaron, tipo clásicas, en las que la estrategia del Sunweb para mí fue tremenda, ¿no? Con un buen botín que se llevaron merecido, porque fue un equipo que ha sabido en este Tour saber cuál era su sitio, saber cuál era donde realmente tenían fortaleza y posibilidades de conseguir éxitos, ¿no? Y luego los días que no tenían mucho que hacer, pues se dedicaban un poco a recuperar energía y a recargar pilas de cara a esos días en los que la carrera se ponía más favorable a ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque luego eran capaces de meter tres, cuatro ciclistas en una fuga y esa, digamos, presencia mayoritaria de compañeros hacía que la victoria final, pues no es que fuera más fácil, pero sí que se podía jugar con muchas más posibilidades, ¿no? Me emocionó mucho también la llegada de Giatowski y Richard Garapaz, ¿no? Esa llegada emotiva, dos ciclistas del mismo equipo y cómo de alguna manera llegaron a un consenso para Giatowski, un veterano y un gregario de lujo, imprescindible en el equipo Ineos, entraba victorioso, ha abrazado a su compañero al ecuatoriano, que también ha hecho muy buena carrera, después de la retirada de Egan Bernal, el colombiano, uno de los máximos favoritos que veía la parte más dura y más cruda del Tour de Francia. El Tour de Francia son tres semanas, no perdona, no perdona molestias en la espalda, no perdona una pequeña enfermedad, no perdona un despiste con el viento, no perdona. Son tres semanas en las que tienes que estar concentrado al máximo y el ciclista de Ineos también vivió esa situación, también vivió, yo creo, esa presión de saber que era el único ciclista del equipo en el que estaban puestas todas las miradas, ¿no? La carrera de la ronda francesa es una carrera muy complicada, una carrera en la que se vive mucha tensión, mucha presión y no todos los grandes líderes son capaces de gestionarla. Vimos muy bien también a los españoles, ¿no? A Mikel Landa, vimos también a Enric Mas como ha ido creciendo en este Tour, al igual que su equipo, y yo quería hacer una pequeña reflexión. Al final, yo creo que a lo mejor nos estamos equivocando en pedir determinadas cosas en determinados momentos, incluso los propios ciclistas, en querer tener unos resultados determinados en el Tour de Francia y a veces tenemos que ser coherentes y decir, oye, pues a lo mejor mis posibilidades, mis mayores posibilidades están en otra carrera y no tengo que obcecarme con algo que a lo mejor está lejos o que no se me está dando bien, ¿no? No tenemos que ser cozudos, tenemos que intentarlo, estamos obligados a intentarlo, pero el momento que veamos que a lo mejor la carrera se nos complica por mil situaciones, yo creo que es el momento de buscar otras posibilidades, ¿no? Y yo creo que los dos han hecho una gran carrera, Enric Mas quiere volver el año que viene, pues de alguna manera, a decir, a intentar estar mucho más arriba de lo que ha estado este año, que ha sido la quinta plaza, y bueno, pues veremos hasta dónde es capaz de llegar, pero yo siempre digo que a veces nos ofrecamos con el Tour, que es una gran carrera, que todos quieran hacerlo bien ahí, pero que hay mucho más ciclismo que el Tour de Francia y que a veces le pierden muchas otras posibilidades por estar ahí obsesionado con eso, ¿no? Y vamos a ver cómo actúa Landa, ¿no? Después de este Tour, que tampoco ha conseguido subirse al podio, era un Tour que le venía muy bien porque la crono de ayer era casi una crono escalada, pero también yo imagino que tendrá que replantearse un poco dónde realmente puede sacar máximo provecho a sus prestaciones, que son muy buenas, es un gran ciclista que puede dar mucho espectáculo en la montaña, puede estar siempre ahí siendo un corredor incómodo, pero a veces tiene que ser coherente tanto el equipo como el deportista y enfocar realmente hacia un lugar en el que el deportista pueda sacar su máximo rendimiento, ¿no? Por lo demás, yo creo que tenemos que estar a gusto con lo que hemos visto, la carrera ha sido muy diferente, venían de muchos días de rodillo los ciclistas, no sabían cómo se iban a encontrar después de esta situación atípica que estamos viviendo todos con el COVID, y además también, bueno, pues muchos ciclistas que no tenían previsto venir al Tour, pues han sido integrados en los equipos a última hora por temor a que a lo mejor el ciclismo se volviera a parar por la pandemia, ¿no? Así que no todos los ciclistas han llegado a su mejor momento, pero sí que ha habido mucha velocidad, sí que ha habido mucha tensión en carrera, sí que ha habido muchas ganas por parte de todos de hacerlo bien, y creo que por mi parte y por mi opinión personal, a mí no me ha defraudado, y una carrera que es capaz de tenerte hasta el último kilómetro en vilo, para ver quién consigue alzarse con el mayor de amarillo, creo que es que ha tenido todos los ingredientes necesarios. Después nosotros y cada uno de nosotros tenemos nuestra carrera ideal en la cabeza, pero al final conseguir que lo que nosotros pensamos ocurra en la televisión directamente es muy difícil, así que nada, a seguir disfrutando del ciclismo, y muy pronto, el Giro de Italia. Un abrazo.